Hola, muy buenas tardes, el día de hoy miércoles, conozcamos la información que Díaz Noticias ha preparado para usted. La Procuraduría de Justicia del Estado investiga 21 elementos de la Policía Municipal de Chiapas de Corzo por el delito de secuestro exprés en agravio de 19 migrantes centroamericanos. Para mejorar el manejo sustentable, limpieza y restauración de las cuencas hidrológicas de la entidad, entrega el gobernador Velasco 5 millones y medio de pesos a presidentes municipales. Inicia la tercera semana nacional de salud en Chiapas con la participación de más de 1.800 profesionales de la salud que buscan proteger a la población más vulnerable del estado. Falso los rumores sobre los trabajos tendientes a expropiar tierras de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules y, en consecuencia, liquidar indemnizaciones por los procedimientos, informó Secretaría de Gobierno. Payasos de Tuxtra Gutiérrez hicieron un llamado a los jóvenes que se disfrazan de estos personajes para pedir respeto a su profesión y no continuar creando psicosis entre la población. En información nacional, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitará al Congreso local una licencia para separarse del cargo y atender las acusaciones en su contra por actos de corrupción. Le faltan 48 días para concluir su administración. Y en cultura, el Museo de la Marimba de Tuxtra Gutiérrez realizó una noche de leyendas con narraciones de la Llorona, el Cadejo, el Sombrerón, la Mala Mujer y la Tichanila. Hasta aquí la información el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como 10 Noticias en Facebook y Twitter. Que tenga una excelente tarde.